No, 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 lo siento, hoy no estoy, hoy no estoy de humor Hoy no estoy para presentaciones, ni daros la bienvenida, ni nada Me he enterado, me he enterado de una noticia que me ha dejado to loco Me ha dejado perplejo Vamos a ver, navegando por internet y navegando por Youtube he encontrado un videoclip Videoclip, atentos, videoclip de Sandro Rey Muchos os preguntaréis que quién es, sobre todo los que no vivís en España Vamos a ver cómo os lo explico Es un vidente barra tarotista barra engendro del caos Que bueno, se ha pasado la vida y ha ganado fama Gracias a intentar adivinar el futuro a la gente, ¿no? Y aconsejar y esas cosas que hacen los videntes Pues, bueno, empezó como todos Los programas de esos de a medianoche, la una, las dos, ¿no? Pues dando videncia, luego se fue enchufando en la tele A los canales un poco más del salseo Programas rollo en la isla, supervivientes y cosas así, ¿no? Ganó fama básicamente a que no acertaba ni una Y la gente se reía de él Y bueno, que digamos que... Es que no sé cómo va a acabar esto Porque imaginaros que si ahora todo el mundo hace como él Ahora todos los videntes y todos los tarotistas que salen por las noches Imaginaros por algún momento que todos dejaran el mundo de la tele Que todos se metieran en YouTube Sería el caos Imagínate que te despiertas a las dos de la madrugada Tu queriéndote tomar el colacao Que no sabes qué mirar Que pones la tele Y no hay nada ¿Con qué acompañas el vaso de leche o el colacao? ¿Qué vas a ver si no? No, no, no Que os huelo pensar Así que eso, no ¿Qué vamos a ver? Estamos locos YouTube se llenaría de videntes Y luego como Sandro Rey Un videoclip Un videoclip No voy a comentar el videoclip Porque vamos Eso lo voy a dejar aparte A mí lo que me indigna Es que no vamos a tener cultura nocturna Esto no puede ser, no puede ser Hay que solucionarlo de alguna manera Hay que buscar una solución Ya está Voy a hacer mi propio programa del tarot Mi propio consultorio Bienvenidos al consultorio del cuentista de cuentos A lo largo de esta noche podréis ir llamándome Al número que aparece aquí abajo en pantalla Para ir preguntando vuestras dudas y vuestras consultas Iremos entrando las llamadas en directo Como aquí bien dice Aquí arriba O aquí O aquí Bueno, eso ya lo veré cuando edite el vídeo Pero bueno Podréis ir entrando en directo para hacer vuestras consultas más oscuras Yo con la bola del futuro Y con las cartas del tarot Os podré adivinar cualquier duda que tengáis También aprovecho la ocasión Para informaros de que un momento Tenéis a vuestro alcance Enviando una pequeña cantidad de 1500 euricos A la cuenta bancaria que aparece justo aquí Aquí debajo Para tener los productos oficiales Uy, vela, no me falle ahora Para tener los productos oficiales del cuentista de cuentos Productos exclusivos Ritualizados Aquí en nuestro consultorio Por el propio cuentista 1500 euricos La botellica ¿A qué está esperando? La esencia de tu vida ¿Tú qué tienes? ¿Qué tiene un mal de ojo? Pues te echa un poquito de esto Un poco de albahaca en el ojo Que te va a ir muy bien Que tiene un poquito de dolor de garganta Pues no te preocupes Un poco de ruda también Te pega un trago Es como el whisky esto Más o menos es lo mismo Te he pegado un trago Y acabas purificado El producto oficial Del consultorio del cuentista Bueno, no me enrollo más Dejo por aquí el producto Por si no quiero hacer merchandising No vayáis a pensar mal Yo recuerdo que aquí La cuenta bancaria Aquí los dinericos Los dinericos Y mientras que nos va entrando La primera llamada de la noche Yo voy haciendo aquí Un ritual mágico No me falle ahora No me falle ahora No has tenido noche Pa' fallar Puque Ama Hoy, hoy, hoy Creo Que en el pinganillo Me están informando De que va a entrar La primera llamada de la noche Hola cuentista guapo Hola cariño Dime mi vida ¿Cómo te llamas? ¿Por qué está hablando? Pues mira guapo Me llamo Sole Encantado Sole Guapa Eres guapa No te he visto en mi vida Pero eres guapa Ay, gracias cariño Gracias Ya Joder Era ahí Joder Calla Calla ya Hombre ¿Quién es ese que se escucha de fondo? ¿Guapa? ¡Nada, nada guapo cariño! Uy, uy Me informan de que la llamada se ha cortado Vamos a seguir aquí En directo Con nuestras velas Con nuestro consultorio ¿Dónde han llegado? Por los que acaban de llegar Que han llegado tarde Porque estamos Como bien dice Por aquí Por aquí Da igual Que estamos en directo En directo Para los que acaban de llegar Bienvenidos al consultorio del cuentista Si tenéis vuestra consulta No dudéis en llamar A lo largo de toda la noche Con vuestro colacao en mano O con vuestro whisky Da igual Llamad al número que aparece aquí abajo en pantalla Y a la cuenta bancaria que aparece aquí Soltad los dinericos Los dinericos Que entre más dinericos Más fortuna tendréis ¡Ay, el dinerico! Creo que recibimos ya La siguiente llamada de la noche ¿Hola? Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Bien, cariño? Bien, estoy bien Estoy bien Muy bien, muy bien ¿Cómo te llamas? Pues mira Me llamo Pizzi Soy Pizzi De acuerdo, Pizzi ¿Y cuál es tu pregunta? Dinos ¿Qué te preocupa? Pues mira Me preocupa que suelo tenemos mala suerte con el juego Pizzi Mira, me lo he jugado Bueno Y bueno, he comprado un boleto A ver si me va a tocar Vamos a ver De acuerdo Si te va a tocar Exacto De acuerdo Muy bien Antes de nada Yo no quiero decir nada Nada Ahí lo dejo Pero lo voy a decir todo Pero si quieres el ritual oficial Para que te toque Aquí El cuentista para ti ¿Ves la cuenta de aquí? La veo, la veo Por 1500 eurico Y tendrá Casi asegurado La fortuna Pero no te preocupes Que lo vamos a consultar A la bola mágica Con la bola de la videncia Porque soy videnta Aunque tenga más de dos dientes Muy bien Vamos a ver Que nos dice la bola ¿Vos la le tocará la lotería A nuestro amigo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres a estas horas? Pero ¿Has visto qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son estas de molestar, chiquillo? ¿Para estas tonterías me molestas? No has tenido día No has tenido día para molestar Y a mí ¿Qué me importa? Yo quiero dormir Que esto no son horas A mí no me moleste Dile lo que quieras Y que manda Si se lo creen todo Eh... Dime Dime que ha visto Que bueno Que sí, que sí Que tú ingresas el dinerito aquí Y si te tocas Digo, cuando te toque Tienes que entrar Para seguir teniendo suerte Como yo te hago El ritual mágico del cuentista Cuando te toque Tendrás que ingresar Unos dineritos extra Por lo menos Para que yo pueda aquí Ya que me he encargado de hacer todo Y que te toque Que menos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, que menos, que menos Claro, claro, de acuerdo Bueno, Piti Pues que tenga una buena noche, cariño Muchas gracias Un besote Otro pa' ti Otro pa' ti Bueno, ya sé que estás muy a gusto Aquí conmigo Aquí en nuestro consultorio Nocturno del cuentista Pero aquí me tengo que despedir Antes de despedir No me voy a ir Sin recordarlo Por favor Recordad En la cuenta de aquí El dinerico El número Estamos las 24 horas del día Si te ponemos en espera Durante 4 horas Tú tranquila Que te acabaremos respondiendo Pero sobre todo Si ingresas aquí Los dinericos Te llamamos antes Así que ya sabéis Ya sabéis todo Que tengáis una buena noche Y recordad Que aquí está el consultorio Del cuentista Pa' todos vosotros ¡Muaca! 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 ¡Muaca!